¡Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco! Tú tienes tu novia, que es Guadalajara Muchacha bonita, la perla más rara De todo Jalisco es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma sus lindas canciones Oír cómo suenan esos guitarrones Y echarme un tequila con los palentones ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Me sale del alma gritar con calor Abrir todo el pecho para echar este grito ¡Qué lindo es Jalisco, palabra de honor! A mujeres Jalisco primero Lo mismo en los altos que allá en la cañada Mujeres muy lindas, rechulas de cara Así son las hembras de Guadalajara En Jalisco se quiere a la buena Porque es peligroso querer a la mala Por una morena echar y mucha bala Y bajo la luna cantar en chapala ¡Ay, Jalisco, no te rajes! ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Me sale del alma gritar con calor Abrir todo el pecho para echar este grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor